Otra noche que tus recuerdos vuelan No puedo dormir y es que no hay manera Sueño con vivir y otra primavera Porque tanto invierno no valió la pena No quieres ver, ponte en mi piel ¿Para qué vuelves si tú no sabes querer? No tengo ganas ni quiero aguantar otra noche en vela Porque hace tiempo que aprendí a quererme bien Te sobra la vida y te falta valor pa' cumplir promesas Y ya hace tiempo que aprendí a quererme bien Quererme bien Olvídalo, ya no nos queda tiempo en el reloj Desde que ya no está yo estoy meo No caeré dos veces en el mismo error Enhorabuena Por no saber cuidarme Enhorabuena Yo voy primera Ya no me duele No nos conviene Los dos sabemos que así estaremos mejor Sé que me quieres No es suficiente No te preocupes que nadie muere de amor No tengo ganas ni quiero aguantar otra noche en vela Porque hace tiempo que aprendí a quererme bien Te sobra la vida y te falta valor pa' cumplir promesas Y ya hace tiempo que aprendí a quererme bien Quererme bien Quererme bien Gracias por ver el video